El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy se ha incorporado a la marcha por la patria donde miles de bolivianos y bolivianas marchan en defensa a la democracia y van rumbo hasta la ciudad de La Paz. También vamos a escuchar la entrevista con el senador Leonardo Loza que mencionó que a La Paz serán millones los que lleguen marchando. Vamos a ver pasajes como se viene realizando esta marcha hasta este momento. Gracias por ver el video. 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 Senador, importante esta marcha y destacar que cada día se suman más hermanos y hermanas. Sí, impresionante cada día, cada día, cada hora llegan compañeros de distintas regiones, provincias, municipios, departamentos del país, más de dos, tres kilómetros de marcha. Es impresionante. Es impresionante. Y en la defensa de su democracia, etc. Y por supuesto en protección a su gobierno democráticos, porque en proteína, cada día, cada día, cada día, cada día es un día, cada día, cada día. Ciudad de La Paz. Decir a la Ciudad de La Paz, hay veces estaban mal informando, pero esta marcha es pacífica, esta marcha no va a provocar a nadie, no va a insultar a nadie, ni va a agredir a nadie. De manera respetuosa vamos a llegar millones a la plaza, al centro de la Ciudad de La Paz. Para ello invitamos y convocamos a las 20 provincias, a los nueve departamentos del país, que deben venirse a esa concentración a la llegada de la marcha, a una sola voz, a viva voz, gritar ante el mundo, que buscamos respeto a la democracia, justicia para nuestros caídos, y protección para nuestro gobierno democráticamente electo. Muchas gracias, senador. Estamos también con la ejecutiva de las seis federaciones. Compañera ejecutiva, ¿qué mensaje le da a todas las mujeres también? Vemos que muchas compañeras se van sumando. En primer lugar, muy buenos días a todo Bolivia. Aquí estamos en quinto día de marcha, y siempre estamos firmes, no hay cansancio, no hay frío, no hay nada, entonces estamos dispuestos hasta llegar hasta la paz. La Federación de Comunidades Carrasco Tropical, fundado el 6 de junio de 1984, continúa el quinto día de marcha. A las cabezas de dirigentes y también las autoridades políticas que se suman de a poco, conversaremos con uno de los dirigentes que hizo historia en esta organización. Don Luis, ¿cómo están? Buenos días para causar Chincloca, que siente estar en esta marcha desde Caracol hasta La Paz. Muy buenos días, hermano Blander. Me siento muy orgulloso por incorporar a esta marcha, seguramente se siente incorporado, pero felicitar a mis compañeros desde que han iniciado a la cabeza de nuestro hermano Evo, especialmente. Esta marcha es especialmente para defender nuestro nuestro Bolivia, también para defender a nuestro hermano presidente, y para defender el proceso de cambio, hermano Blander. Me siento orgulloso y felicitar a todos mis compañeros marchistas. Perfecto. También está acá el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochamba, el ingeniero Lindberg, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un saludo a nuestra radio Caosache en Poca, un saludo a todos los bolivianos, a todos los marchistas patriotas que están marchando en defensa de nuestra patria, en defensa de nuestra democracia. Muy contentos de acompañar esta marcha porque sabemos esta marcha es la garantía de la estabilidad política, social, económica de nuestro gobierno, y es la garantía de la liberación, y es la garantía de que Bolivia está unida y debe seguir adelante, hermano. Oliver, ¿cómo lo ve esta marcha? Viendo la cantidad de hoy. Una marcha histórica, una marcha muy grande, donde integra y demuestra la marcha por unidad, por la defensa de la patria, donde están incorporándose los nuevos departamentos, todas las organizaciones matrices, eso significa que esta marcha llegará el día 29 a La Paz, y una marcha exitosa a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. ¿Continúan sumándose del trópico a la marcha, o esto lo mantiene? Por supuesto que sí, se están sumando del trópico, de los nueve departamentos, lo que significa será la marcha más grande de la historia de Bolivia, de los movimientos sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están los fríos? ¡Qué viva la cuadración Carrasco! ¡Qué viva! ¿Cómo está comenzando el día de la marcha? Muy contentos, muy alegres, emocionados, además, como tanta gente. ¿Se olvidaron del cansancio de los pies? Sí, hermano, ni siquiera el dolor, ni siquiera nada. ¿Hoy será calabar que la parada? Sí, vamos a llegar a calabar. Ahí está, así es el panorama que se está avanzando en este momento, conversaremos acá. Buenos días, para causar chuncocca, y me da cuenta cariño, ¿qué marcha más? A ver, en ocasión, estamos yendo a la marcha, a la paz, siempre con mucha energía, y por la justicia, siempre vamos a marchar hasta último. ¿Y más qué es el pancharico y con la pucha? El pancharico, todo nuestro alimento. ¿Lo quitaban? Siempre estamos bien. ¿Chirich? Chirich, chiri, grave, chiri, chiri, guauaico, digamos, más mancha, pero igual sigue adelante, el H7. Perfecto. ¿Suligri? Solistano Choque. ¿Y más central, man? Central 5, sindicato Palmito. Palmito, perfecto. Y no puede faltar la alegría, la emoción, las melodías entre las cuerdas, en la marcha, el charango, acá, para alegrar la central. Vamos a escuchar parte de lo que es. Central 5. A ver, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estamos marchando a la paz. Central 5, central Niu, entero Carisaico. Tranquilo, marcha después al grupo, serían entero, once sindicatos, entero, es central, es central, todo. A ver, alegranos con tu música. A ver, alegranos con tu música. A ver, alegranos con tu música. Música A ver, alegranos con tu música. Música Las melodías que acompañan esta marcha, quinta jornada, no puede faltar, entre las cerradías, donde silba el viento, la paja brava, las melodías del charango, que le dan un eco perfecto, para que el sector continúe su recorrido, hasta llegar a la sede de gobierno, la paz, pidiendo justicia, respeto a la democracia, que respalda al presidente Luis Arce, Catacora. ¡Que viva! ¡Que viva, generación! ¡Casasco! ¡Que viva! Acá está, Antonio. ¿Cómo está? ¿Buenos días? Buenos días, compañero Holander. ¿Cómo está la marcha? Súper bien, sigamos adelante, aunque estamos en 500 días, así que con ánimo. ¿Qué tal están los pies, el estado físico? Claro, siempre está todo bien, pero Siempre con cansancio, algunas cosas Hay que cuidarse Estamos caminando un poco lejitos Ya estamos casi ciento tantos kilómetros Central Villaverde ¿Qué le dices desde la marcha A los compañeros que están escuchando en el trópico? Que nos apoye un poco más Estamos aquí con ánimo Para pedir Para la patria Estamos en la marcha Como nos vemos Al Camacho A la federación general Pidiendo a eso No puede ganar a una persona así A toda Bolivia Justicia Para las mujeres también está aquí ¿Cómo están? Buenos días Muy buenos días compañero Lander Saludar a seis federaciones Estamos presentes aquí en la marcha Marcha por la patria Pidiendo justicia Y apoyo a nuestro hermano presidente ¿De cómo llegas a esta marcha? Bueno pues nosotros somos Orgánicos Y bueno pues Estamos ya presentes En el quinto día Bueno Ya nos sentimos un poquito cansados Ya Pero seguimos con ánimos Te veo pichado Cargado de valor La hoja de coca Siempre nos da valor Y aliento Para seguir Es nuestro objetivo Llegar hasta la paz Conociendo también a nuevos compañeros Marchistas Sí, sí Aquí estamos todos unidos ¿No? Como hermanos de diferentes organizaciones De diferentes departamentos ¿No? Que somos una organización social Apoyando al hermano presidente Perfecto Muchas gracias Comenzamos acá Con la central Villaverde Que también está En la marcha Y luego se viene la central Primero de mayo A la cabeza De su secretario general Aquí presentes juventud Convicción Convicción Revolución Revolución A preparar A preparar Aquí presentes juventud Aquí presentes juventud Que viva la federación Carrasco Que viva Que viva Que viva Las organizaciones sociales Que viva Que viva Que viva El departamento De Cochabamba Que viva Compañeros Que pedimos Justicia Que pedimos Justicia ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo carajo? Ahora Este es el avance De la marcha De la central Primero de mayo Federación De comunidades Carrasco Tropical Estamos acá Con el secretario general ¿Cómo está? Buenos días Muy buenos días Compañero Lander Saludamos a todo el trópico De Cochabamba A nivel nacional Quinto día Desde Cochabamba En la marcha Una marcha histórica Por supuesto Desde Ayuayo Hemos empezado nuevamente Una localidad histórica ¿No? Desde donde Descoartizaron A nuestro líder indígena Tupac Katari Bueno Hemos convivido A nuestros compañeros Nos han explicado De qué manera De qué manera Se llevaron A esa situación Una historia Que hemos Rememorado Pero después Desde muy temprano Empezamos la marcha Con esa moral Siempre Como Federación Carrasco También como central De comunidades Primero de mayo Con esa moral De llegar al objetivo Que es el departamento De la paz En el centro En el centro En el centro De gobierno ¿Es tu primera Experiencia En la marcha? Claro Para todos los jóvenes Dirigentes Por supuesto Es nuestra primera Experiencia Pero Tras que Día que pasa Nosotros seguimos Ganando experiencia Como dirigentes Nuevos Jóvenes Por supuesto La idea La idea Es que nunca Rendirse Tenemos que estar Junto con nuestro pueblo La lealtad Es nuestro principio Como nos han enseñado Desde el propio De Cochabamba ¿Qué le dicen Desde la marcha Bolivia? Una marcha Multitudinaria Esta es la marcha Esto es el pueblo No es el que Los partidos Ultraderechos Que dicen El pueblo Boliviano El pueblo Boliviano Eso es una mentira Esto es el pueblo Boliviano Millones y millones Inalcanzables Desde el inicio Hasta el último Que estamos Un pueblo Desde los A lo largo Y a lo ancho Del pueblo Boliviano Que se han sumado Todas las organizaciones Vivas Tanto juventudes Tanto transportistas Gremialistas Imagínense Mi estimado Lander Una marcha Interminable Muchas gracias Por su tiempo Ahí conversamos Con secretario General de la central Y continúan Avanzando así Como la central Mariposas Central de comunidades Interculturales Israel Acá De la federación De comunidades Carrasco Tropical Cargado de valor Los decíamos Acullicando La sagradoja Milenaria Buenos días Compañera Buenos días ¿Qué es el obligatorio En su manifiesta San Permunas Si Eran Tienen Los pulizasteros En su Don El El Su Tu Las Me Ve Gracias por ver el video. ¿Cómo viene? Central Israel. Israel. Ajá. Perfecto. Bueno, así conversamos con dirigentes que están en esta marcha de la Federación de Comunidades Carrasco Tropical.